Con más de 40 fotografías, la Galería del Consejo Legislativo Estadal abrió sus puertas con la exposición fotográfica Juventud Bicentenaria, muestra impulsada por la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en honor al mártir revolucionario Robert Serra. Bueno, estamos realizando esta exposición fotográfica que lleva por nombre Juventud Bicentenaria y es en honor a Robert Serra. Nosotros hemos recogido acá un poco más de 44 fotos, entre ellas las de Robert, donde hacemos ver la militancia, la juventud que ha hecho vida en los últimos 10 años en el estado de Suátegui a favor de la revolución, en construcción de la revolución. Aunque Robert no esté, el comandante no esté, pero aquí estamos nosotros dándole a demostrar a la derecha, a la juventud de la derecha, que mientras ellos queman nuestro CDI, nuestro Simóncito, todo lo que nos ha dado el gobierno, nosotros estamos en la calle, es haciendo deporte, haciendo cultura. Esta actividad es una manera de ratificar el compromiso con la revolución en honor a los caídos. El llamado es al público general a visitar la exhibición que estará por dos semanas en la sala del Consejo Legislativo Regional.